Hola, bienvenidos a otra emisión más de la... El lugar donde admiramos y criticamos la forma de vestirse los famosos de Hollywood y el mundo bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.